Hoy deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde especie que enfrentan la adversidad Por la cual de ganar el viejo de paso, la vida En un poter o cualquier, una sola inmortal Con experiencia, ya ni esta visión de llegar La cebollita, soñar en un lugar mundial Y consagrarme en primera Tal vez tu grande te dieras A mi familia ayudar Y todo tu querer, no te darás Para no ser tu querido, no te darás Y tu ser mi ser y tu serás Y si te lo quiero, no te darás Y todo tu querer, no te darás Para no ser tu querido, para no ser tu querido Y todo tu querido, no te darás 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 Y todo tu querer, no te darás Y todo el propósito Y todo tu querido, no te darás ¡No hay, no diez! ¿Y cada uno, cada un propósito Y todo el propósito ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! Y za 2-0, Yvgen Stavrów. Daj, daj! Daj, daj! Daj, daj! Daj, daj! Ušla! Daj, daj! Daj, daj! Daj, daj!